Volvemos a Totalán, donde el rescate del niño de Yulen ha entrado ya en su fase más compleja. Volvemos contigo, Aitor Lourido. Desde las 6 de la tarde, los mineros llegados de Asturias están trabajando ya bajo tierra. Sí, Carlos, de hecho, nos acaban de actualizar el dato. Oficialmente, los dos primeros mineros han bajado, según la Guardia Civil, a las 5 y 33 de la tarde. Con lo cual, en estos precisos instantes, se están cumpliendo ya las cuatro primeras horas del rescate. Los mineros están trabajando por turnos, como os hemos comentado en la conexión anterior. Y también fuentes cercanas, que conocen lo que está pasando ahí arriba, en lo alto del Cerro, nos comentan que ya se han hecho cuatro turnos de trabajo. Y a dos mineros por turno significa que ya han trabajado ocho. Por lo tanto, en principio, los ocho mineros que han venido aquí a Totalán ya habrían colaborado en hacer esa galería horizontal, que en principio, después de cuatro metros, debería llegar a donde está Yulen. Nos dicen también que cunde el optimismo allí arriba, con lo cual esto ya en sí mismo podría ser considerado una buena noticia. Unos mineros que llevan aquí, esperando, concentrados, más de nueve días, han estado a más de mil kilómetros de su casa, mil kilómetros de su base, en Langreo, Asturias. Fue la explosión de Grisú del Pozo Nicolás Adunosa en 1995, a 400 metros de profundidad, uno de los accidentes más graves de la minería asturiana en los que actuó la Brigada de Salvamento. Sacaron los cadáveres de 14 mineros. El hijo de una de las víctimas es brigadista y está hoy en Totalán. La historia de la brigada está marcada de rescates que podían prolongarse días. Había que entrar en espacios complicados, retirar lo que se había derrumbado y, sobre todo, salvar vidas, lo que no siempre se conseguía. En el Pozo Mosquitera tuvieron que sofocar en 1989 un incendio en el que murieron cuatro mineros. Situaciones extremas para las que se entrenan y preparan estos especialistas. Son, por lo pronto, unos grandes profesionales, porque para entrar a la Brigada de Salvamento tienen que tener una excelente cualificación profesional. Han colaborado fuera de España y en accidentes no mineros como aquel incendio de un túnel ferroviario de pajares en el que tuvieron que soportar altísimas temperaturas. Un cuerpo de élite con más de 100 años de una historia que no se da por cerrada mientras hay a minas. Desde enero solo hay un pozo en Asturias. El Nicolás Adac el incendio del 95. Pues hoy hemos vuelto a ver a los padres de Yulen en la vigilia que han organizado en su apoyo vecinos y familiares allí en Totalán, en Málaga. Guadalupe Sánchez, ¿qué ha dicho la familia? Pues lo primero que tenemos que decir es que los padres de Yulen, José y Vicky, están participando todavía en esta vigilia visiblemente emocionados. Quieren así agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante todos estos 11 largos días de espera. Aseguran que están esperanzados y que no se dan por vencidos, que están fuertes y que esperan que se produzca el milagro que todos quieren aquí. Eso sí, nos han pedido que no les preguntásemos directamente, sobre todo a los periodistas. ¿Por qué? Porque a pesar de esa fuerza que les da la gente y la solidaridad, están muy cansados. Son muchos días y mucha tensión acumulada, sobre todo ahora en esta fase final del proceso. El objetivo de esta vigilia es doble, por un lado apoyar a la familia, pero por otro lanzarles mucho ánimo a los que aquí consideran esos ocho héroes, porque son ellos los que les van a devolver al pequeño Yulen. Vemos de cerca por primera vez a la madre de Yulen, Victoria. Tras días de silencio, ella y José han querido estar en el cerro esperando que sea la última noche sin el pequeño. Emocionados por el apoyo de estos días. Cantos y rezos en una vigilia para pedir un milagro. En esa montaña hoy no cabe más solidaridad. A los 300 efectivos se han unido esta noche vecinos, amigos y familiares. Acompañan así el trabajo de los mineros, que mientras arañan metro a metro la distancia que les separa de Yulen. Esta mañana el primo de José contaba que los padres no pierden la esperanza. Ellos están fuertes dentro de la situación que tienen. El milagro más grande que exista es que nos ayude por lo menos a que el niño salga bien. Y molestos por los bulos, asegura el padre de Mariluz, que circulan por las redes sociales sobre las circunstancias en las que Yulen habría caído en el pozo. La madre estaba en el sitio, en el lugar, todo está declarado. Precisamente para aclarar la caída de Yulen en el pozo ilegal, ya recaba información un juzgado de Málaga.